Música Amigos sean bienvenidos a un nuevo video como acaban de ver aquí en el titulo pues mi Molly Mi Molly si quedo embarazada pues ya recopile varios videos durante el transcurso de la gestación Ahorita lo van a estar viendo ahorita ya le hice algunas tomas de su pancita se ve super hermosa Y pues amigos en los comentarios del otro video del primer parto que tu me dijeron que no que no debió de haber sido cesare Que hubiera sido natural que pues eso es naturaleza y todo Amigos lo que pasa pues es que a veces estos perros lo requieren porque pueden entrar en no más bien no entran en proceso de parto Y no se sabe cuando ya van a nacer estos perritos entonces en esta ocasión ya le hicimos su radiografía y todo En teoría los perritos caben perfectamente por la cavidad vaginal pueden salir como si nada llevan un centímetro un centímetro y medio de diferencia Más la dilatación de la perra nos vamos a esperar porque en este caso fueron 4 inseminaciones es el problema de tener 4 inseminaciones Porque fue el 4, el 6, el 8 y el 10 de junio pero tenemos un intervalo de días entonces no sabemos en qué día exactamente pues fue la que quedó No la podemos programar para cesárea necesitamos esperarnos a que entre en labor de parto Aunque estas razas a veces no entran o por tanto líquido no se le complica un poco por lo general si deben de soltar líquido o se les debe bajar la temperatura Y hay que estarla monitoreando hay que estarla checando en caso de que no pueda generar contracciones y nada vamos a intentar que se pueda tener naturalmente Pero si no se puede se va a tener que hacer una cesárea y así es como tendrán que nacer estos cachorritos amigos Esperemos que todo salga bien que no haya ningún cachorrito muerto como lo dije anteriormente en la radiografía se ven 6 a 5 cachorros Pero puede que tenga más ya que tiene bastante líquido y ese líquido no deja que se vean totalmente todos los cachorros Entonces puede que ahí haya más cachorros Vamos a estarla monitoreando checarle la temperatura comportamiento alimentación que tan cerca se va a aproximar de que ya entre en labor de parto Como lo dije anteriormente puede que no entre por ser el tipo de raza o puede también que por el líquido no genere contracciones Que se los deje todos los perritos y no pueda sacarlos amigos es por eso que se complica y a estas razas es lo que se les hace necesaria Voy a dejar con estas tomas de video que le hice a la pequeña Mully lo van a ver a continuación del video Vamos de regreso amigos como la vieron como les gustó o no les gustó déjame acá abajo en los comentarios si realmente si te gustó su pancita Ya está próxima a parir ya en estos días va a parir y de esta camada amigos lo más probable es que nos dejemos un machito Ustedes van a estar viendo yo voy a estar documentando todo el crecimiento de los perritos desde que nacen hasta que ya tienen un mesecito Dos mesecitos ustedes lo van a ver aquí en el canal y esperemos que se logren todos esperemos que todo salga bien Y esperemos que salgan unos perros tremendos tremendos amigos como lo dije son unos perros bastante bastante molosos Van a estar muy buenos el perro de verdad que es un, está hecho una bestia, está hecho un tanque de verdad que su hueso está del tamaño yo creo que de aquí de mi antebrazo De continuación también les voy a enseñar unas tomas de video de cuando cruzamos a Mully, tomas de todo lo sucedido, veanlas a continuación ¿Qué tal amigos? Pues los pongo en contexto, verán Mully entró en celo el 26 de mayo, hoy es 8 de junio Y hoy vamos a hacerle su tercera inseminación con mi buen amigo César que él es el dueño del afortunado perro que es el tanque Que por cierto está hecho una mole, es una bestia ese perro, es un perro enorme, gigante, tiene un hueso impresionante, una cabeza super cuadrada Esperen buenos cachorros amigos, unos cachorrazos de calidad, unos buenos perritos Y espero que esta vez todo salga bien, que no haya muertes de perritos y todo esté estable, hoy es su tercera inseminación Ahorita vamos a pasar por mi buen amigo César, si estás viendo esto César un saludo Ahorita yo me encuentro en el centro de Morelia, por aquí vengo manejando porque vine a arreglar un control de mi Xbox Que mañana me lo tienen y pues ya ahorita ya vamos en camino por el buen tanque Síganme los buenos amigos, quédense sintonizando en tu cosemáforo, bye Vieron al tanque amigos, de verdad que es un perrote bien bien moloso Y perdón que les esté mandando a diferentes tomas de video, pero este video se realizó durante los dos meses de gestación Pues grabamos desde la inseminación, hasta luego algunas tomas y por eso es que los estoy mandando No se recopiló en el mismo día, sino que todo se juntó Y pues como vieron, ese tanque de verdad que es una chulada, una chulada Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, este video es bastante, bastante cortito Solamente es para confirmarles que efectivamente mi American Bully, mi Mully está embarazada Y que va a tener cachorritos, por supuesto ustedes van a estar viendo todo el proceso Cuando nazcan, cuantos perritos son, los colores, ustedes van a estar viendo todo el proceso Si me dejan grabar la cesárea y Youtube me lo permite, lo voy a subir Van a ver una cesárea, como se hace una cesárea, como es el proceso médico y todo eso Ojalá me lo puedan aceptar Youtube y lo van a estar viendo ustedes Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya agradado mucho Les haya entretenido, les haya informado algo, les haya sacado algún entretenimiento, alguna sonrisa O no sé, algo que les haya provocado, vaya Si es así no olvides regalarme un like acá abajito, tampoco olvides suscribirte acá abajito en el botoncito rojo Tampoco olvides activar las notificaciones para que Youtube te avise cada vez que suba algún video Y estés al pendiente de todo el embarazo de la Mully, veas que es lo que está pasando cuando nacen También en mi pestaña de comunidad, ahí voy a avisar cuando nazcan Voy a subir las primeras fotos ahí para que estén al pendiente Ya no llegamos pero faltan como 200, 200 suscriptores para llegar a los 20 mil suscriptores amigos Ya somos 20 mil en nuestra familia, si llegamos a 20 mil podemos llegar a los 100 mil Si llegamos a los 100 mil podemos llegar al millón de suscriptores amigos Y sé que lo vamos a lograr echándole ganas Y una disculpa también porque no he estado subiendo video tan constante Pero amigos de verdad, o sea también yo aparte de este trabajo de Youtube Yo trabajo aparte y tengo más obligaciones Entonces de verdad que a veces me complica un poco grabar Pero siempre que tengo algún chance Ya saben que aquí yo voy a estar con ustedes Voy a tratar de ser más constante con ustedes Ya que nuestra familia va creciendo bastante Y pues bueno amigos yo soy Brian Conejo Ella es Molly, nos estamos despidiendo por ahorita Y nos vemos hasta el siguiente video Chao, chao, bye Mi mamá me ayudó en este video a las tomas, a la grabación A todo me ayudó Así que ella no quiso salir pero bueno Gracias ma, tú estás viendo esto, bye ¡Gracias! Gracias!